Las palabras del gobernador a nosotros siempre nos hacen acordar que cuando asumimos este último periodo nos dijo cómo iba a venir la cosa, la cosa de Bastard Fea. Y bueno, con mucha austeridad nosotros manejamos nuestro municipio muy bien. No tenemos sobresalto, nunca gastamos lo que no tenemos. Tal es así que con un poco de obras que nos da la provincia, otros pocos de obras que hacemos desde el municipio, podemos contar, digamos, que nuestro municipio sigue, siempre está en movimiento. Una mañana muy especial porque siempre trabajando en conjunto con nuestro gobierno de la provincia de Misiones, hoy nos hicieron entrega de un valor para Caminos Terrado, que justo estamos haciendo un trabajo nosotros, Bernardo y Rigoyen, que tenemos muchas colonias y muchos caminos por arreglar, más en estos días que hubo tantas lluvias, así que nos viene muy bien esta entrega del fondo vial dirigida para Caminos Terrado. La verdad que yo quiero destacar el esfuerzo que hace el gobernador con todo su equipo de trabajo, el gobierno de la renovación, por estar siempre tan cerca de cada uno de nosotros, los jefes comunales. Y la verdad que quiero hacerlo público y agradecer en nombre de todos los colegas que comprenden un grupo y un espacio de gestión que es la CODEIM, agradecerle y darle la fortaleza a nuestro gobernador y a todo el equipo de gobierno que siempre está del lado de la gente, como siempre se pregona.